Maestre Eamon. Samuel Tarly, habla. Sam el Mortífero. Otro amante de los salvajes como su amigo John Nieve. ¿Qué tal tu amorcito, Mortífero? Se llama Eli. El hermano Slim la conoce muy bien. Se ocultaron juntos en la despensa en la batalla por el buro. ¡Mentira! ¿Una chica salvaje? ¿Un bebé? Lord Llanos. Lo encontré allí tras la batalla, con un charco bajo sus pies. Mientras Lord Llanos se ocultaba con las mujeres y los niños, John Nieve comandaba. Ser Aliser luchó con valor, es cierto. Y cuando lo hirieron fue John quien lo salvó. Se encargó de la defensa del muro. Mató al Magnar de Zens. Fue al norte a tratar con Mance Raider, sabiendo que significaba su muerte casi segura. Pero antes, dirigió la misión para vengar al Lord Comandante Mormont. Mormont eligió a John para ser su mayordomo. Vio algo en John, y ahora lo hemos visto todos también. Será joven. Pero fue el comandante al que recurrimos cuando la noche era más oscura. Yo nada puedo decir contra eso. Pero ¿a quién quiere comandar John Nieve? ¿A la guardia de la noche? ¿O a los salvajes? Todos sabemos que amó a una salvaje. Y que habló con Mance Raider muchas veces. ¿Qué habría pasado en esa tienda entre esos dos viejos amigos de no haber llegado al ejército de Stannis? Todos lo vimos. Acabar con el rey de más allá del muro en un acto de piedad. ¿Queréis elegir a un hombre que ha combatido a los salvajes toda su vida? O a uno que se acuesta con ellos. Es la hora. ¿Y si está en contacto? ¿Que habría pasado en un hombre que ha ayudado a un hombre que no resulta la vida? ¿Qué es lo que nos afecta en el hombre? ¿Qué es lo que nos afecta? ¿Qué es lo que nos afecta a los pecados? ¡Vate, maestri! ¡Vate, vate, vate, vate!